En el negro azahache de tu blonda cabellera En el rojo escarlata de tu boca tan divina Y en las fuentes hermosas de tus ojos hechiceros Es que busca mi alma la esperanza perdida Yo te soñé pero nunca te pude encontrar Y al fin te encontré y mis sueños se han tornado realidad Dime que sí que me quieres, dime que sí que me amas Dí si tus besos tan dulces serán para mí Daría mi vida la dicha que tanto tiempo he buscado No te apareces del lado y hazme fuertes No te apareces del lado y hazme fuertes Yo te soñé pero nunca te pude encontrar Y al fin te encontré y mis sueños se han tornado realidad Dime que sí que me quieres, dime que sí que me amas Dí si tus besos tan dulces serán para mí Daría mi vida la dicha que tanto tiempo he buscado No te apartes del lado y hazme fuertes 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 Gracias.